Muy buenas noches, muy buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a su programa interactivo de salud plan médico, como siempre transmitido a través de la plataforma digital más importante del país, cachicha.com. En estos momentos que tenemos un nuevo horario a las siete y media de la noche, estaremos acompañando durante 30 minutos de un excelente contenido que con mucha responsabilidad nosotros traemos acá con una previa investigación y también recordarle que es un programa de salud y tratamos tópicos relacionados al mismo y como siempre invitados especiales para que puedan dentro de su facultad debatir y explicar todo lo que tenga que ver con el título del video que podrá ver en el día de hoy. Como siempre me encuentro acompañado del doctor Rafael Guzmán, pieza fundamental e indispensable en el equipo del plan médico, quien hace posible que todos los tecnicismos y los temas difíciles de medicina se puedan entender incluso en un lenguaje coloquial. Buenas tardes doctor, ¿cómo se siente? Gracias, muy buenas noches Braul y contentísimo en este horario que estamos hoy inaugurando en el plan médico, una forma más de llegar a un horario más especial donde podamos compartir con las familias. Este horario están los padres, todo el que trabaja ha llegado a su hogar y podemos interactuar mucho mejor y más temas tan vitales como lo que tratamos en el ámbito de la salud, no solamente la salud física personal sino la salud social, porque todo incluye de una manera directa en lo que es el comportamiento de los diferentes ítems que tienen que verse en lo que es la investigación de salud y el cuidado de un pueblo que necesita que se mantenga vigilada las estructuras que controlan las epidemias y que controlan los brotes, también de muchas patologías que si no las cuidamos se nos van de la mano y son tan peligrosas como las que hemos visto en el coronavirus. Exacto, señores, recordarles que estamos totalmente en vivo a través de la plataforma de YouTube, también a través de la plataforma de Facebook y de Instagram y tienen la oportunidad de interactuar con nosotros a través de esas plataformas que mencioné anteriormente. Y recuerden, como siempre tenemos invitados especiales y temas interesantísimos, doctor, como usted mencionó, en el día de hoy vamos a hablar sobre la nueva salud financiera o qué le espera a la salud financiera en esta nueva gestión gubernamental, qué nos espera a nosotros en este nuevo gobierno y qué reto tendrá por delante el nuevo presidente constitucional, incidenciado Luis Abinader. A que le damos muchos éxitos, porque si ya tiene éxito el país lo tendrá también. Claro que sí. Y a todos nos conviene una buena gestión, una buena función de vigilancia específicamente de todo lo que tiene que ver con las inversiones de todo lo que es la capital social y humano de la República Dominicana y sobre todo lo que nos interesa en este momento a nosotros que es la inversión en salud, que debe ser verdaderamente bien manejable, bien transparente y bien eficaz. Porque no podemos hacer inversiones en elementos que no rindan ningún provecho a lo que es la salud del pueblo dominicano y sobre todo a preservar lo más importante que es donde está la mayor inversión de cada una de las familias. Exacto. En ese punto. Y al principio no vamos a ir a un nivel macro, o sea, tenemos que ver cómo está la economía mundial, porque de lo macro tenemos que irnos a la micro y la economía mundial obviamente va a infligir cualquier tipo de alteración y consecuencia en la microeconomía que podemos ver acá a nivel nacional. Y como siempre le decía, tenemos invitados especiales. En el día de hoy nos honra con su presencia el licenciado Nelson Peralta, quien ha estado en diferentes ocasiones acá en el proyecto del plan médico, hablando sobre temas también de salud financiera, ya sea a nivel micro, a nivel familiar, entre otras cosas, para hacerle una retroalimentación de las facultades que tiene el licenciado Nelson Peralta. Tenemos licenciado en gestión financiera y auditoría en Pocamama, Santiago, maestría de negocios y relaciones económicas internacionales en la UAS y contador general de cooperativa Vega Real, o sea, trabajando en función en actualidad. Entonces me gustaría saber si lo tenemos ya acá, todavía no lo tenemos, al parecer está conectando, pero sí es un tema interesantísimo porque ahora tenemos que entender, como decía el doctor Rafael Guzmán, qué le espera a la salud. Incluso hay una noticia, la cual se hizo eco mediante el discurso de toma de posesión del presidente Luis Abinader, donde mencionó que va a destinar para el PIB de la salud aproximadamente 66 mil millones, 66 mil millones de pesos al área de la salud, doctor, que creo que va a tener una repercusión bien grande a la hora de incorporar más pruebas rápidas, más pruebas PCR, también para restablecer algunas instalaciones del sector salud que se encuentran deficientes, nombrar ciertas personas, habilitar más hospitales temporales. También mejorar los sueldos de los personas de la salud, señores, tenemos que hacer, valer este ejercicio, este sacrificio que este equipo está haciendo, no solamente de los médicos especialistas y profesionales, sino también de los concertes que dan su vida también, tratando de cuidar el entorno donde nosotros nos desenvolvemos. Los pacientes necesitan lo que llamamos la salud física, pero también hace falta una salud ambiente, y ahí la inversión es buena, y lo vemos muy positivo, porque si algo hay que ha dañado últimamente la economía y el desarrollo de la sociedad dominicana, ha sido el tema de salud, y ha sido el tema de salud porque no hemos visto que en verdad no estábamos preparados para situaciones como las que han llegado en los últimos momentos. Una pandemia que nos agarró, supuestamente de sorpresa, que aún teniendo un capital preservado para un asunto de emergencia, no ha sido suficiente. Pero hemos visto como el gobierno pasado, que entregó ahora el 16 de agosto, específicamente ayer, y el nuevo gobierno y gabinete que se instala, tiene la visión clara de que la inversión es más fuerte, aparte de preservar los cuidados de lo que es la economía general, es la economía de la salud. Y la prevención, como venimos hablando en programas pasados, la prevención es fundamental. Como usted mencionó, ¿de qué sirve hacer muchos hospitales, muchos centros de salud para tratar la enfermedad, si no mejor prevenirla? ¿Por qué costos se reducen en este caso? Porque no podemos crear mercenes de enfermos. Nosotros hemos luchado siempre de que la salud debe ser preventiva y urgentemente, y que esas pruebas deben hacerse inmediatamente, rápida y precisa, para poder caer atrás y específicamente pasar adelante a estas curvas que tenemos con este asunto de la pandemia. Bueno, ya tenemos acá al licenciado Peralta, que recibimos con un fuerte aplauso, dándole la bienvenida a su segundo hogar, acá a Plamedico, a través de una plataforma digital. Más importante del país, Cachicha. ¿Cómo se siente, licenciado? El micrófono está muteado, no se escucha bien. ¿Quién está el micrófono? El micrófono, vamos a ver. Sí, es nuestro, déjale allá. Dale ahí, habla ahí. Me tenían silenciado, me tenían silenciado. No, no, ustedes no se han silenciado, no me pasa. Nos puse en suspenso, esperando su conexión. ¿Cómo se siente, licenciado? Yo bien, bien, contento y feliz de estar con ustedes y verlo en salud. Yo creo que lo veo más en salud que antes que el COVID. Ajá. Más gordito, porque tenemos que comer mucho en la casa y no salimos. Licenciado, ¿qué le pareció el discurso del presidente constitucional de la República, licenciado Luis Abinader, con respecto a todo lo que va a reformar en el asunto económico de la salud? Podríamos decir que sería el tema de hoy. Me pareció muy bueno. Cumplió las expectativas. Había mucha, mucha agravía. Muchas personas estaban esperando el discurso del presidente. Mencionó el tema que la gente quería escuchar. La corrupción. Eso sí es verdad. Dijo que no va a haber borrón en cuenta nueva y eso creo que ha acaparado básicamente todos los titulares hoy, si lo pueden ver en los periódicos. Y además dijo muchas cosas positivas, como la construcción de Puerto Manzanillo, los 66 mil millones para el presupuesto complementario de salud. Ponle en comillas. Exacto. Los 5 mil para los agricultores. O sea, fue bastante bueno. Fue esperanzador y fue objetivo también. Exacto. Licenciado, bienvenido a Plan Médico con un tema sumamente interesante en el día de hoy. Salud financiera en la nueva gestión gubernamental. Y tenemos que empezar obviamente por el principio. ¿Cómo se encuentra la salud financiera a nivel macro? O sea, a nivel mundial. Porque de lo macro va a influir en lo micro. ¿Cómo se encuentra el mundo a nivel económico en estos momentos? Claro, y más que nosotros somos una economía muy dependiente. Dependemos mucho de factores externos. Hoy por hoy, el mundo no ha logrado rebasar. Esta pandemia inició a finales del año pasado. Estuvimos en cuarentena varios meses aquí en el país y hay lugares en otros países que la cuarentena permanece. Personas han tratado de recuperar su normalidad en la vida. Más, la economía aún no ha logrado despegar. Hoy por hoy, el Fondo Monetario Internacional estima una caída del PIB mundial de un 4.5%. Y en el caso de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, se estima un decrecimiento de un 6.6%. ¿De un 6.6% solamente ahí? Sí, en Estados Unidos. Entonces, dime cómo va el mundo. Dime cómo va mi principal socio económico. En el caso nuestro, de la República Dominicana. Y yo te diré entonces cómo te va a ir a ti. Exacto. Estamos viendo que hay un decrecimiento en la parte económica de nuestro primer aliado, que podríamos decir nuestro padre en este caso, del cual nosotros dependemos en gran mayoría en la parte económica también, incluso la decisión de la parte gubernamental en cierto aspecto. Y por eso se puede ver reflejado esa decreción a nivel económico en ese país internacional en la parte micro, en nuestro país. Y cabe entonces destacar esta pregunta que le voy a hacer a continuación. Si usted mencionó ya que se encuentra en decrecimiento el poder económico, ya sea en las facultades de muchas instituciones públicas de otros países a nivel internacional, ¿cómo se encuentra en estos momentos el país de nosotros acá, República Dominicana, en su salud financiera? Bueno, el gobierno de Luis Sabinadés recibe una economía dominicana bastante golpeada. Golpeada principalmente, o por lo menos digamos que en este año, en corto plazo, por el tema de la pandemia. Ciertamente, nosotros tenemos ya enfermedades persistentes, ¿verdad?, como economía, previo a la pandemia. Pero la pandemia ha venido a pronunciar mucho más los problemas que tenemos en nuestra economía local. Tenemos el caso, por ejemplo, de la inflación. Vamos a comenzar a ver, ¿saben cómo ustedes los médicos cuando hacen pruebas de sangre miden? Los números rojos, los blancos, los trinicelios, las plaquetas, todas esas cosas. ¿Cómo están esos numeritos? Es importante. Le llamamos, le llamamos, la economía también tiene esos numeritos. Y por ahí entonces, mi Manúa, ¿cómo vamos? ¿Verdad? ¿Cómo vamos? Luis Abinadez recibe una economía con una inflación de 2.3%. 2.3% es lo acumulado hasta el mes de julio, que fue la última publicación del Banco Central. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Bueno. La meta para este año es de un 4% o 1% por encima, por debajo. Hay un rango o margen de error, digamos. ¿Qué significa eso? Que el gobierno podrá continuar aplicando políticas expansivas hasta posiblemente llegar en torno al 4%. Otro indicador, el PIB o el índice, el IMAE, está al mes de julio acumulado en un menos 8.5%, o sea, negativo, menos 8.5%. En uno de los programas tratamos, me parece que en el mes de mayo, por ahí, estábamos viendo cómo estaba este indicador en el mes de abril. Y en el mes de abril fue cuando tuvo un mayor decrecimiento. La economía decreció en ese mes un 29%. Se cayó porque el índice económico, un 29%. Nos hemos ido recuperando, pero la recuperación no ha sido tan activa. A principios de año, o no a principios de año, a mediados de año, el Banco Mundial decía, y otros organismos decían, la República Dominicana va a crecer un 0%, un 0% en el 2020. Se cayó, o sea, que se quedó ahí. Hoy, al mes de julio, tenemos un menos 8%. Un menos 8%. ¿Qué tiempo que hizo la predicción? Sí, yo veo bastante difícil, bastante difícil que ese menos 8% nosotros lo llevemos un 0%. Lo veo bastante difícil porque significaría que tendríamos que tener crecimiento de doble dígitos en lo que queda del año, en este tramo pequeño del año. Ok. Tú dices que se podría recuperar ya para el próximo año. Sí, seguramente para el próximo año podemos estar hablando de recuperación. Por este año, no me parece que lleguemos siquiera al 0%. Mi estimación, mi estimación es que nos quedemos en un menos 3, 3.5%, aproximadamente, en el año 2020. Mira, por eso... Otro indicador, ¿no? Sí, te escucho. Sí, por eso yo entiendo que lo más importante para equilibrar la economía nacional... Yo lo escucho, doctor. Sí, chequea, ahora sí. Ahora sí, fíjate. Que lo más importante para sanear la economía nacional es sanear lo que es la parte que la dañó. Y si algo dañó la economía de la República Dominicana ha sido el problema de la salud, y específicamente el problema que tiene que ver con esta epidemia mundial. Se ha caído el turismo, se ha caído el consumo del turismo, que era una de las grandes atracciones que llegaba con muchos recursos... Y esto ha caído por una cadena, porque esto va como en forma de dominó. Es un proceso donde la economía se va entrelazada, no anda suelta. Lo que afecta a un sector afecta al otro. E inmediatamente se puede resolver el problema de salud con esta inversión de estos 66 millones que escuché, 66 mil millones, pueden hacer lo que llamamos nosotros la base para preparar la economía. Porque si tenemos ya una parte de salud que la podamos sanear, controlar y equilibrar con el mecanismo que se haga de manera inteligente en la parte de salubridad y epidemiológicamente de control de la epidemia, vamos a tener la reapertura real de lo que es el turismo más bello del país completo, del mundo entero, que es la República Dominicana. Que ahora mismo no solamente afecta a la República, sino que el mundo entero se han cerrado y se han apagado los barcos de cruceros y se han apagado las grandes chimeneas o las grandes industrias sin chimeneas, como decían antes, como es el turismo. Por eso a la inversión en salud la considero vital, que el mismo presidente la haya anunciado. Y es que estos recursos tienen que usarse de manera inteligente. Porque hay que ir a poner la medicina donde está la llaga. No podemos poner en otro sitio, porque si no curamos la llaga, no hay manera de que equilibremos la salud más importante, que es la global, que es la que hará que la economía surva. ¿Y qué pasa con la solicitud del pueblo de la aprobación del 30% de la AFP en estos momentos, de la nueva gestión gubernamental? ¿Sería una posibilidad o sería contraproducente, podríamos decir, para disminuir ese 8% de crecimiento que usted mencionó, quizá llevarlo un 3%, quizá sería interferido o sería un obstáculo en esta parte de la AFP? ¿Qué le parece? Sí, bueno, mira, eso es una medida bastante popular. Es muy popular. A nosotros, los trabajadores, que estamos años cotizando en la AFP, nos llena de mucha, esa cantidad de dinero. Ahora, yo personalmente no creo que esta sea la circunstancia adecuada para utilizar el 30% de los fondos de la AFP. De hecho, de la única manera que yo estuviese de acuerdo de que se utilizara, fuera como último recurso, último recurso, y que la entrega de estos fondos no sea todo, todo, todo junto, todo, o sea, el 30% completo, sino que sea amortizado. En partidas. Cuotas. En cuotas correctas. Porque el efecto en la inflación que va a tener esa cantidad de dinero en la economía es real. O sea, no es teoría. Hubiese que aumentar, la cantidad de circunstancia debiese aumentar un 64%. O sea, habría que imprimir más monedas. Porque el dinero no está ahí, el líquido, esperando que nosotros lo tomemos, sino que está invertido en títulos, en bonos, en diferentes instrumentos financieros. Entonces, el banco central lo que debería hacer, si deciden entregar ese porciento, es imprimir papel moneda. Exacto. Y vendría la devolución. Tú le entregas todo ese dinero. En gran demanda de inflación. Tú le entregas todo ese dinero a las personas. Y en una economía que no está produciendo de manera normal, lo que va a ocasionar eso es inflación. Tú sacarle 200 mil millones de pesos. Es decir, la inflación lo va a ocasionar. 200 mil millones de pesos. Hay una demanda de bienes y servicios muy grande que va a hacerlo. Una úlcera en la economía sería esa parte. Sí. Que no se puede manejar ahora, se puede dar para después. Incluso como él menciona, hacerlo por partes. Sería un problema. Además, además, además de que estamos hablando de quienes se van a beneficiar, es el sector formal. Y nosotros sabemos que el sector informal de la economía es muy amplio. Es muy amplio. Hay muchas personas, o sea, tú entregas ese treinta por ciento, pero para ti y todos esos programas tú no lo puedes quitar. O sea, tú vas a tener que entregar el dinero, seguir endeudándote como economía, ¿verdad? Para que todo el mundo reciba un parque. Porque no todos van a ser beneficiarios del treinta por ciento de la AFP. Muy bien. Tienen mucha razón. Señores, ese punto de la AFP tenemos que coger otro elemento para tratarlo a eso exclusivamente. Porque lo que usted ha dicho es una realidad. Soltar tanto dinero a la calle crearía una pequeña lesión de una demanda muy abundante de bienes y servicios que van a disparar el dólar y van a crear un... El doctor se escucha muy bajito, se escucha, doctor. Pero siempre como que tenemos problemas... Vamos a tener que cambiar este micrófono mío de este lado. Bueno, o me pego más o cambiaré el micrófono a la próxima. Sí, no, estaba analizado el hecho que tiene que ver con lo que llamamos nosotros la gran inversión de entregarte este dinero, porque va a crear una demanda de bienes y servicios que va a hacer una inflación que es posiblemente va a repercutir con el dólar y va a haber un desequilibrio muy fuerte. Por eso es que la economía debe de estudiarse y no debe ser al azar y hacer de manera impulsiva, sino tener el análisis que ustedes como economistas pueden hacer y crear a nivel de lo que llamamos el Estado los niveles de controles de la economía a nivel de la nacionalidad. Así es, así es. Señores, vamos a una pequeña pausa. Regresamos en breve segundo y continuamos con esta entrevista magistral que nos está regalando el licenciado Don Nelson Peralta con respecto a ese título que tenemos, a ese tema tan interesante, salud financiera en la nueva gestión gubernamental. ¿Qué le espera al nuevo gobierno enfrentar en estos pocos meses que nos quedan de año y en estos próximos años también que le va a quedar de gobierno? Así que quédense con nosotros que regresamos en breve segundo. No le cambie. Amén.